La actriz Dalila Polanco, la periodista y conductora Ana María Alvarado y el actor Harry Geithner nos acompañan en este super episodio de Cuídate de la Cámara. El gurú de la moda Edis Moll y su panel tienen para ti las críticas más picantes de las red carpets y los consejos más trendy del mundo de la moda.